Hola, buenos días, bienvenides a todos y a todas a este encuentro número 3 del curso de Ley Micaela del INTA. El curso lo dimos en llamar transversalizar la perspectiva de género para superar las violencias y transformar las prácticas. Justamente este eje 3 es sobre violencias de género como problemática social. Es un eje, digamos, medular del curso. En el primero vimos normativas, en el segundo vimos lo que es perspectiva, la cuestión conceptual, y hoy vamos a trabajar la problemática social de las violencias de género. Bueno, para este desafío es que tenemos, nos acompañan como panelistas destacadas, profesionales en la temática, que bueno, voy a leer su breve currículum, o los breves currículum como para que las vayamos conociendo o reconociendo, porque muchas son conocidas y ya son parte de la casa del INTA, ¿no? Así que volver a agradecerles que estén hoy aquí. Bueno, empezamos con Susana Charotti Boero. Susana es abogada, es directora del Instituto de Género, Derecho y Desarrollo y del Consejo Consultivo de CLADEM. Es docente de la maestría de género de la Universidad Nacional de Rosario y del Diplomado de Género y Justicia de Flaxo. Integra el Comité de Expertas en Violencias de la OEA. Hola Susana, buen día. Ahí ya la tenemos y cuando... Buenos días, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes. Gracias. Bueno, continuamos con Alba Rueda. Alba es subsecretaria de Políticas de Diversidad de la Nación. Es investigadora del Departamento de Género y Comunicaciones del Centro de la Cooperación Floreal Gorini. Es integrante del Observatorio de Género en la Justicia, el Poder Judicial de la Universidad Nacional de Buenos Aires y de Noti Trans Argentina. Alba, un gusto y agradecidos también de tenerte hoy aquí. Bueno, muchas gracias a todos. ¿Qué tal? Buen día y gracias por la invitación. Gracias a vos por venir. Seguimos con Laurana, que Laurana, bueno, ya como les decía, ha participado en otros espacios de organización de otras charlas y es subsecretaria de Abordaje Integral de las Violencias por Razones de Género del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Es magíster en género de la Universidad Nacional de Rosario y doctora en Derechos Humanos de la Universidad Nacional de la NUS. Es docente e investigadora en la Universidad Nacional de La Plata y en la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, Laurana, ¿qué tal? Buenos días y gracias por estar nuevamente con nosotros. Bueno, y como decimos siempre en estos desafíos de este tipo de cursos... Perdón, perdón. Buenos días, no me habilitaban el micrófono. Muchas gracias por la invitación. Una aclaración, todavía no terminé el doctorado, así que no voy a aportar título antes de recibirme. Doctoranda, entonces. No, doctoranda, entonces. Cuando terminemos la gestión nos vamos a relajar a hacer una tesis. Ese va a ser el desafío. Bueno, gracias por la invitación. Gracias a vos. Bueno, y como siempre decimos en estos desafíos de los cursos, la cuestión también es cómo situar, cómo situar esta problemática, esta cuestión dentro de nuestra institución. Y para eso tenemos hoy también, y agradecemos mucho a Luciana Ramírez Videla. Luciana es abogada, es instructora sumariante y forma parte del equipo de orientación en violencia de género en el INTA. Hola, Luciana. Hola, buenos días. Gracias, gracias por la invitación a participar de esta jornada de capacitación. Bueno, como ustedes saben, o si no, se los contamos, este espacio es un espacio, es un espacio de capacitación para facilitadoras, facilitadores dentro del INTA para llevar adelante el curso de la ley Micaela, por lo cual van a estar estos participantes formando parte de este espacio y con esta posibilidad en algún momento después de interactuar. Agradecemos también a todas las personas que se han sumado por el YouTube a participar, escuchar y de alguna manera estar presentes y pensar juntos, juntes, estas problemáticas que nos atraviesan. Bueno, voy a empezar preguntando a Susana, invitando a Susana a que nos ayude en pensar de qué hablamos cuando hablamos de violencia por motivos de género, Susana. Gracias, Silvia. Bueno, se puede usar en sentido amplio o en sentido estricto. Apenas se empezó a legislar sobre la violencia de género se usaba en sentido amplio y se la tomaba como la violencia de género en la que uno o varios miembros de un sexo género ejerce contra otra persona de otro sexo género violencia en el marco de relaciones de poder. Este enfoque para las mujeres no dio mucho resultado. De hecho, en Puerto Rico, que sacó en el 89 la primera ley de América Latina y el Caribe, las primeras seis personas que fueron presas por esa ley neutra en términos de género fueron las mujeres. Entonces, el... ...de seguimiento pidió a todos los países que hagan leyes y se enfoquen en la violencia que el género masculino ejerce contra el género femenino, contra las mujeres u otras personas feminizadas. Entonces, comenzaron a salir las leyes integrales, que ya tenemos 17 países con leyes integrales, y el enfoque, entonces, como la mayoría de las víctimas son mujeres y niñas, mujeres, ya sea por biología, por cultura, por deseo, las niñas, las personas con connotaciones femeninas, trans o travestis, todo lo que sea femenino o huela a mujer es considerado inferior y sufre, por lo tanto, todas las consecuencias de esta discriminación. Entonces, vamos a hablar de esa violencia. Puede suceder, además, que la persona afectada viva una o más situaciones de vulnerabilidad por estar en una situación especial, por ejemplo, migración, origen étnico-racial, edad, pobreza, orientación sexual, etcétera, y esos casos merecen un enfoque especial, una atención especial. Hasta hace 27 años, en la Argentina, no teníamos ni leyes ni tratados para combatir la violencia, este tipo de violencia de género, contra las mujeres y las niñas. En 1994 se aprueba el primer tratado del mundo específico sobre violencia contra las mujeres, que es la Convención de Belén do Pará. Y en Argentina primero tuvimos una ley de violencia familiar, y luego la Ley Integral de Violencia contra las Mujeres, la 26.485. ¿Cómo define esta ley a la violencia? Dice, la violencia contra las mujeres abarca toda conducta, acción u omisión, basada en una relación desigual de poder, que ocurra tanto en el ámbito público, ahí entendemos Estado y sociedad, transporte, trabajo, etcétera, como en el privado, ¿no?, el hogar, y que de una manera directa o indirecta afecte la vida, la libertad, la dignidad, o sea, que le cause daño o sufrimiento. Y es importante estas tres palabras que puso al principio la ley, conducta, acción u omisión. Pusieron acción porque en los primeros años que los jueces trabajaban con violencia, si no era una conducta, una serie continuada de hechos, no atendían el caso, o sea, no aceptaban que un golpe solo, un solo ataque, fuera violencia contra la mujer. Querían que fuera una conducta continua en el tiempo. Por eso la ley dijo, no, acá ha habido un montón de problemas, vamos a poner conducta, acción u omisión. Hay muchas veces que la violencia no se ejerce solo con algo que haces, por ejemplo, la violencia física, que es la que más vemos, a veces ocurre cuando no haces algo, por ejemplo, pasar la cuota alimentaria a los chicos, proveer de dinero al hogar cuando dejaste a la mujer encargada de la crianza de los chicos y no salió a trabajar, o también el silencio, la agresividad del silencio total. Yo he tenido casos de matrimonios que no se hablaban por tres años, y compartían la misma cama. O sea, era algo increíble cuando empezás a escuchar ese tipo de casos y hay, entonces esa es una forma de agresividad también. Entonces, ese tipo de omisiones, ¿no? Ahora, ¿qué entendemos por...? Espérate un momentito. ¿Qué tipos de violencia hay? Al principio la que más veíamos era la física, pero después a medida que se fue avanzando en el estudio y en las investigaciones, comenzamos a resaltar la psicológica, la emocional, la económica, hay casos de personas que ejercen violencia económica. Yo conocí un caso en una zona rural de una mujer que el marido hacía rato que no le daba ningún tipo de dinero y prácticamente no hablaba, ¿no? Y le pregunté, ¿qué hace usted cuando le está faltando todo para cocinar? Dice, yo empiezo a cocinar sin sal. Empiezo a cocinar sin sal, el primer día el gruñe y no dice nada, el segundo más o menos, y el tercero, él agarra el caballo y se va al pueblo y compra todo lo que yo necesito. Yo me quedé choqueada porque eran formas tan diferentes de comunicación que hay entre el espacio urbano y el espacio rural, que no me imaginaba ese tipo de situaciones, ¿no? Pero bueno, eso sí, eso pasa. Y luego, la otra cosa que empezamos a distinguir a medida que se empezó a avanzar en el estudio de violencia, porque antes teníamos esas tres categorías, ¿no? Primero, física, psicológica y sexual. Después le agregamos la económica, la patrimonial. Después la mediática, que es la que ejercen los medios de comunicación cuando te objetivizan, o las publicidades, ¿no es cierto? Y después la simbólica, también. Y luego empezamos a analizar los espacios donde ocurrían, y ahí a medida que te ibas poniendo los lentes de género, ibas viendo cada vez más espacios donde surge la violencia. Por ejemplo, en el 2001, 2002, 2003, en Rosario se comenzó a denunciar la violencia obstétrica, la violencia que sufrían las mujeres cuando iban a parir. Se hizo una denuncia, se pidieron reformas a la Facultad de Medicina, y salió también luego la figura, en la 26485, de la violencia obstétrica, que es la violencia que sufren las mujeres cuando van a parir. Luego, la violencia política. Era una violencia que en general estaba callada, pero después de varios casos de muerte de mujeres que habían postulado o querían postular, o prohibiciones de ejercer el cargo, después del caso Juana en Bolivia, donde matan a la concejala porque dijeron en este pueblo nunca va a haber una mujer dirigiendo, si la matan a Juana Quispe, entonces Bolivia saca una ley de violencia, todos los países comienzan a imitar el gesto, a iniciar esa corrida, a seguir esa corriente, y en Argentina, en diciembre del año pasado, incluyen la violencia política adentro de la ley 26485. Y así entonces se van reflejando un montón de espacios. La violencia por parte del Estado es una violencia que también fue callada durante mucho tiempo, la que se sufre en las cárceles, por ejemplo, cuando se va a visitar a un preso, la violencia que sufren las mujeres cuando van a visitar a un preso, que son revisadas íntimamente, surgió a la luz en el año 96, cuando el CELS presenta un caso ante la Comisión Interamericana de una mujer con su hija de 13 años que eran revisadas sistemáticamente, íntimamente, cada vez que iban a visitar al padre a la cárcel. Y Argentina pierde ese caso y la obligan a que eliminen ese tipo de revisiones en las visitas carcelarias. Pero no es solo ahí, es también en los geriátricos, en los hospitales, digamos, esa violencia estatal y que también tuvo lugar en el último, durante el proceso militar acá en Argentina, esa violencia que antes no se veía, porque la violencia en los conflictos armados o en estos procesos de represión ilegal eran vistas como daño colateral. O si no, como insistían algunos organismos de derechos humanos durante mucho tiempo, se ponían la bolsa de las torturas. Y con esa excusa, las violaciones, los manoseos que hacían los militares, la desnudez obligatoria, abuelas, nietas, jóvenes, viejas, las ponían en fila y las obligaban a desnudar, eso no era violencia. Y hubo que trabajar durante 10 años para que se visibilizara esa violencia y tuviera carácter autónomo y saliera de la bolsa de la tortura que de alguna manera no los ensuciaba tanto a los autores, a los militares represores, para que pudiéramos ver exactamente qué era lo que había pasado. En los centros clandestinos de detención hubo violencia contra varones y contra mujeres, la vivieron de manera distinta, las mujeres con culpa, los hombres con rabia. Eso sería otro tema que luego se podría analizar también, cómo reaccionan los varones frente a la violencia, cómo reaccionan las mujeres. Pero bueno, entonces, el Estado tiene muchas maneras también de ejercer violencia y la suciedad civil también. No solo en las calles, en el transporte público, sino también en el empleo privado. Y por suerte, ya el año pasado, nuestro país aprobó la Convención de OIT sobre violencia en el trabajo. Eso es un avance muy importante. y ahí también tenemos que aclarar que es una violencia que a veces está naturalizada. Y cuando las mujeres se quejan, eh, bueno, pero no se les puede decir nada. ¿Qué hay que decirle a una mujer ahora? ¿Cómo hay que tratarla? Bueno, hermano, con respeto, es sencillo. Una vez tuve una consulta de una organización internacional radicada en Argentina donde se planteaban, bueno, pero ahora las mujeres, ¿cómo las tratamos a las compañeras? ¿Qué hay que decirle? ¿Qué es lo que no se puede decir? Y eso, yo les digo, es más simple de lo que parece, porque es pensar desde el respeto a la otra persona, ¿no? No invadir, no hacer en el trabajo esa mirada tazadora que te desnuda, no decir chistes groseros, no avanzar sobre tu intimidad, no es tan complicado. ¿Sí? Entonces, todo eso lo fuimos descubriendo con los años de trabajar en violencia. Una vez que te pones esos lentes de género y empezás a desnaturalizarla, empezás a verla en todos los aspectos. En estos momentos hay una organización en Mendoza de jubilados y jubiladas, pensionados y pensionadas que está trabajando la violencia en la vejez. Van a ser pioneros en el país, en ese trabajo interesantísimo que están haciendo, pero están detectando todo desde la violencia en el espacio urbano, todo. Y en lo geriátrico. O sea que, entonces, bueno, lo dejo ahí planteando que es probable que en el trabajo que haga el INTA a partir de estas capacitaciones también detecten nuevas formas de violencia y puedan enriquecer el panorama. Gracias. Gracias a vos, Susana, y decirte que, bueno, es muy importante esto que marcabas, también de la omisión, ¿no? Porque muchas veces solo se ve la violencia o se vincula la cuestión de la violencia con un acto, con una acción, pero bueno, la omisión es también una forma de violencia o el silencio, como bien marcabas. Así que, muy, muy interesante y bueno, y esta moderadora está como así, como re entusiasmada con el tema, entonces cuesta un poco moderar. Ya les pido, digamos, disculpas. Y, bueno, como no me presenté al principio, les cuento que soy Marilu Aradas y que trabajo y que soy, trabajo en el INTA, soy facilitadora de la comisión de perspectiva de género de la plataforma de género infancia y adolescencia y también estoy en la Dirección Nacional Asistente de Transferencia y Extensión con todo este desafío. La verdad que gracias, Susana, por los conceptos tan claros y los ejemplos tan claros. Y te digo que las mujeres campesinas nos han hablado de la violencia ambiental. Así que después en alguna charla privada te vamos a contar de esa experiencia con las mujeres campesinas. Ahora seguimos con Alba. Alba, ¿cómo te pariste en mejorar la temática de la diversidad? En relación no solo con la violencia sino con la visibilización. Bien. Reitero el agradecimiento. Buen día a todos. Muchas gracias. A mí me parece que el abordaje de la temática de hoy que tiene que ver puntualmente con el eje de las violencias para poder describir justamente el tema de las violencias por motivos de género en la comunidad LGBT dentro de lo que es la realidad de lesbianas, gays, travestis, trans, no binarias y todas aquellas personas que asumen una identidad disidente a justamente este patrón normativo que impera en nuestra cultura. principalmente en esta matriz heterosexista que también supo ser descripta como cis heterosexista para poder señalar aquel lugar que ocupamos las personas trans dentro de este esquema. Entonces, uno de los temas como para empezar a abordar el tema de las violencias está muy vinculado también al eje de la visibilidad principalmente porque este es un desarrollo el desarrollo de los derechos de las personas LGBT es un desarrollo que vino en un desfasaje importante en el tiempo para nosotras para nosotres digamos son mucho más reciente el marco normativo el marco normativo de protección de los derechos de las personas situándonos en el 2012 a nueve años recién a menos de nueve años todavía el 9 de mayo se van a cumplir los nueve años de tener aprobada la ley de identidad de género en Argentina entonces estos avances significativos que le dieron otra forma otro contexto otras herramientas nos brindaron otras herramientas y también generaron otros debates en nuestra sociedad son más bien recientes entonces hablar principalmente de las violencias implica también poder de algún modo reconocer que existen algunas herramientas que nos hacen visibles que protegen nuestros derechos pero principalmente que la categoría de visibilidad es una categoría más bien reciente y tiene que ver con nuestras militancias digo pensando en la historia social política de nuestro país y quizás normativa la visibilidad como herramienta política para la comunidad LGBT es una herramienta que se desarrolló después de la segunda mitad del siglo XX y más bien digamos más cercanas a lo que fue el impacto de Stonewall y cómo se constituyó aquí el Frente de Liberación Homosexual que es uno de los espacios que confluyeron a finales de los años 60 como uno de los primeros lugares de activismo LGBT entonces la visibilidad por un lado es una herramienta política es una herramienta que permitió ocupar el espacio público también en muchos de los aspectos que abordan los motivos de las violencias es duelar en los espacios públicos duelar a nuestros compañeros víctimas de los crímenes por prejuicios víctimas de los travestisirios víctimas de los transfemicidios la calle y la visibilidad también fue una herramienta importante para poder situar digamos lo que es un marco normativo un reclamo a la justicia un reclamo a la justicia pero también al Estado a la protección del Estado a las políticas públicas es decir la visibilidad no sólo como una herramienta de salir del clóset y plantar bandera en términos de diversidad sino también la visibilidad como una herramienta política para poder modificar la estructura de la desigualdad que vivimos las personas LGBT en culturas atravesadas por el patriarcado y principalmente estas lógicas que se imperan que están digamos situadas y anidando no sólo en nuestras subjetividades sino también en un marco de prácticas institucionales y acá creo que uno de los carácteres más importantes para hablar de las violencias es la enorme responsabilidad que tiene el Estado al momento de poder hablar de violencias hacia la comunidad o hacia la población LGBT en nuestro país digo eso porque si tomamos sin duda como una de las situaciones más extremas de las violencias la realidad de las personas travestis y trans podemos ver que la participación del Estado ha sido digamos muy activa en la exclusión y en la violencia en reproducir la violencia entonces los matices quizás en donde se inscriben digamos las lógicas de las violencias para la comunidad LGBT tiene que ver principalmente con el carácter que cumplió el Estado en todo esto ya sea ahí mencionaban la acción la omisión la negligencia la falta de responsabilidades y esto sin duda en la comunidad travesti trans ha tenido un impacto enorme hablamos de muchas veces de una estructura de violencia que termina con la muerte temprana como expectativa de vida de las personas trans de 40 años es decir para que una persona llegue a morir a los 40 años es decir una muerte evitable sobre todo con el desarrollo actual no solo en el ámbito de la salud sino también en otros ejercicios de los derechos obviamente la edad jubilatoria es de 60 de 65 años y hay una proyección de la vida humana mucho más amplia los 40 tiene que ver con una marca de las violencias una marca de las violencias donde el Estado digamos es partícipe estructurante de las violencias entonces uno de los puntos para poder destacar y caracterizar también las violencias por motivos de géneros a las personas LGBT tiene que ver con el rol activo del Estado y otro creo que es un aspecto que también debemos problematizar profundamente tiene que ver con cómo se sitúan esas violencias u otras violencias dentro del momento en el que empezamos a asumir a expresar nuestra identidad nuestros deseos digamos haber coartada nuestras libertades en el libre desarrollo personal por eso para nosotras también es muy fundamental no solamente señalar la enorme responsabilidad estructurante de las violencias por parte del Estado sino también poder problematizar a nivel social todo lo que sucede en torno a la visibilidad y en torno a las personas LGBT y esto tiene mucho que ver principalmente con algunos ejes que hace a las violencias hacia niñes y adolescentes LGBT lo podemos ver claramente en el momento en el que empezamos a expresar nuestra identidad de género surge sin duda mandatos sociales de cómo debemos vestirnos cómo debemos usar el pelo cómo deben tener en largo nuestras uñas cómo debemos ponernos la ropa y cómo debemos comportarnos socialmente las personas travestis y trans creo que esto es muy claro empezamos a asumir una identidad opuesta al género que se nos asignó al momento del nacimiento distinta al género que se nos asignó al momento del nacimiento y surge toda una serie de mandatos sociales que están incluso intrafamiliares y esto tiene que ver principalmente con modalidades de violencia por los motivos de tu identidad de género es decir cuando empezás a expresarte en el desarrollo personal y no solamente en los deseos afectivos en nuestras sexualidades sino también en el modo en el que asumimos nuestra corporalidad en el mundo allí también aparecen las violencias como mandatos muchas veces de estas cuestiones entonces para nosotras uno de los puntos es poder visibilizar las violencias sociales que hay respecto a niñes y adolescentes sobre todo también pensando que las violencias se reproducen intrafamiliarmente se reproducen interpersonalmente sobre todo también en los espacios públicos no olvidemos que pensando también en el desarrollo de niñes y adolescentes en el espacio público muchas veces tienen estas marcaciones el insulto los golpes la discriminación la exclusión dentro de los ámbitos sociales en el barrio en la escuela en la casa con nuestras amigues con las personas que nos cuidan que son las responsables digamos cuando empezamos a expresar nuestra identidad de género nuestra orientación sexual nuestros modos de vivir sentir o el modo en el que nos empezamos a desarrollar surge también modalidades de violencia entonces lo que me parece también es que hay que tener en cuenta que la identidad que la expresión de género que la orientación sexual son todas categorías que describen determinadas modalidades de situarnos en el mundo pero también de cómo el mundo actúa respecto a nosotros cómo se crean esos dispositivos de exclusión que están basados en modalidades de las violencias y esto creo que el gran paso como para poder situar es que digamos perdón quisiera como hacer una mención más sobre la descripción de los ámbitos donde la violencia hacia las personas LGBT se desarrolla que también esa violencia ya mencionamos que era del Estado es institucional pero también esa violencia del Estado no queda en términos abstractos también es administrativa también es judicial y creo que son aspectos que tienen que ser visibilizados como parte de la estructura de las violencias es decir no es solamente un eje que aborda las violencias en términos sociales sino también cómo se desarrolla dentro de nuestras vidas sociales por supuesto la exclusión el impacto de conformar una identidad a partir de las violencias y la exclusión obviamente es enorme y genera enormes ámbitos de exclusión la exclusión en el ámbito educativo en el ámbito de la salud no tener oportunidades laborales estar marcades por ejemplo con la población trans la enorme cantidad de personas trans que subsisten aún hoy digamos a partir de lo que son la prostitución por ejemplo como única salida para poder tener comida al día siguiente pagar las cuentas y esto por supuesto la pandemia lo ha mostrado de una manera mucho más estructural de lo que se tenía previsto y una de las cuestiones para linkear un poco esto de las violencias con las políticas públicas históricamente cuando nosotras por ejemplo empezamos a desarrollar nuestras actividades acá en la ministeria de las mujeres géneros y diversidad lo que vimos es que las políticas alimentarias no estaban destinadas para la población trans muchas provincias nosotras hacíamos eso principalmente cuando recién se dictaminó el ASPO y surgió la necesidad de tener un módulo alimentario por toda nuestra comunidad trans era por primera vez hablar con los ministerios los ministerios de desarrollo social provinciales para ver justamente cómo se incorporaban a la población trans dentro de lo que era el eje de las políticas alimentarias y esto tiene que ver con una invisibilización entonces para redondear y un poco digamos marcar algunos ejes yo creo que algo que tenemos como aprendizaje en estos años y creo que voy a hacer justamente ese punteo es que por un lado digamos la comunidad cuando se habla de la comunidad LGBT ha sido una enorme digamos comunidad que ha sido receptora de nosotres de las personas LGBT para poder fortalecernos también en nuestra comunidad frente a un mundo que tiene pautado estructuralmente y muchas veces dentro de nuestros ámbitos familiares en los lugares donde desarrollamos muchas actividades modalidades de violencia muy severas y que la visibilidad ha sido una herramienta y es una herramienta política para poder hacernos visible pero también para reclamar igualdad de derechos y otra de las cuestiones que me parece fundamental es ver el rol estructurante que tiene el Estado frente a esas violencias y una de las pautas es poder complejizar cuáles son esas modalidades dentro del desarrollo de nuestras vidas esas son las cuestiones que creo que son fundamentales para tener en cuenta y por supuesto decir y señalar que digamos los matices de todos estos planteos tienen que ver también con un marco normativo que se ha ido conquistando en los últimos años con la ley de identidad de género a partir de lo que fue el cupo trans también en la provincia de Buenos Aires como una ley en el 2015 que permitió organizar y ordenar mucho más y podríamos seguir planteando por ejemplo la ley de educación sexual como una herramienta de visibilidad también de las de las diversidades dentro de los ámbitos educativos y así como poder marcar que realmente son escenarios hoy que se encuentran en disputa pero la estructura de la violencia creo que tiene mucho que ver con estos y también poder reflexionar acerca de estos ámbitos sé que me estoy excediendo unos minutos pero quería como realmente plantear que el carácter quizás diferencial y disidente dentro de de lo que es un abordaje de las violencias en un modo heterosexista cis binario que justamente ha sido la estructura en la que el Estado ha entendido el abordaje de las violencias y hoy con la Ministeria como esto realmente y no solo con la Ministeria sino con las militancias para ponerlo en el carácter de ese motor que es los movimientos sociales ese motor de la democracia que son los movimientos sociales como efectivamente el cambio de paradigma responde digamos a incorporar la perspectiva de diversidad dentro del abordaje de las violencias Alba muchísimas gracias la verdad es que surgen tantas cosas les digo que tenemos 123 participantes ahora en el Zoom y está explotando el chat ¿no? como van generando ustedes un movimiento en cada uno de nosotros que se expresa de alguna manera acá gracias Alba bueno muchas formas de comunicación también y lo que nos va movilizando seguimos con la urana ah Alba una cosa más después para la próxima vez que te toque pensá también en la ruralidad ¿no? que es otro otro tema pendiente de visibilización para la urana ¿cuál es el recorrido histórico en relación al abordaje de las violencias de género y su correlato en las políticas públicas? ¿qué pregunta la urana? gracias otra vez gracias a Susana y a Alba por los valiosos aportes estaba ahí tomando notas sobre cada uno de los aportes y cómo articular con lo que venían diciendo para responder esta pregunta sin duda me parece que es clave algo que marcaba Alba al final que tiene que ver con la forma en que el Estado no solamente promueve las situaciones de violencia a través de la violencia estatal llamada en la ley como violencia institucional sino qué tipo de respuestas en términos de políticas públicas ha diseñado históricamente para abordar las situaciones de violencia yo leía parte de lo que se está discutiendo en el chat también sobre situaciones de violencia en el ámbito laboral y la pregunta es sobre los procedimientos al menos lo que estoy pudiendo leer en el chat sobre los procedimientos y las formas de actuación dentro de los organismos estatales en torno a las situaciones de violencia que serán en el ámbito del mundo del trabajo entonces mi respuesta se va a concentrar entonces a las formas en que el Estado ha venido abordando el tema de las violencias de género a través de las definiciones de las políticas públicas y de las indefiniciones de lo que aún no ha definido o no ha definido mientras ejerció alguna forma de respuesta frente a las situaciones de violencia como lo decía Susana en el recorrido histórico de cómo se fue pensando sobre todo en Latinoamérica el eje en torno a las violencias la primera gran dimensión de abordaje del Estado tiene que ver con las situaciones de violencia en el ámbito privado en el ámbito de las relaciones intrafamiliares en nuestro país todas las leyes de violencia familiar que se pusieron en marcha a fines del siglo XX y principios del siglo XXI fueron claves para definir un abordaje del Estado en el marco de lo que Alba recién marcaba un paradigma cis-heterosexual y binario donde el ámbito en el que el Estado intervenía es en el ámbito de las relaciones familiares en el ámbito de las relaciones al interior de esas familias y sobre todo en el marco de relaciones heterosexuales donde se puede identificar un victimario y una víctima un victimario y una persona en situación de violencia de género que comúnmente toman los rasgos de varones y mujeres cis que no se incluye digamos la particularidad de lo que significa situar las violencias para el colectivo trans, travesti y de las disidentes entonces ese abordaje de las violencias por parte del Estado fue un abordaje que a mi entender tomó rasgos muy seguritarios muy de respuestas estatal exclusivamente centralizada en una respuesta judicial y policial frente a los hechos de violencia y esto sin duda también está vinculado con una profundización en toda la región de considerar las respuestas a los problemas sociales por parte del Estado como una respuesta en clave seguritaria en clave de políticas de seguridad donde lo que se ha venido poniendo en el eje principal del abordaje tiene que ver con esta retórica de la prevención de cómo prevenir situaciones de violencia para evitar situaciones de victimización quiero decir esto de la centralidad que han tomado las políticas de seguridad y sobre todo las políticas penales en el ámbito de la justicia para resolver la conflictiva social y en esto también entra el modo en que se fueron abordando las situaciones de violencia familiar y posteriormente de violencia de género o sea un paradigma yo lo denomino un paradigma seguritario de abordaje de las situaciones de violencia de género que ¿por qué seguritario? vuelvo sobre esta idea porque la mayor parte de las respuestas por parte del Estado han sido en políticas de seguridad y políticas punitivas para decirlo de manera más sencilla donde las respuestas del Estado para abordar estas situaciones de violencia han intentado ser respuestas en clave individual donde esta dinámica que adoptan las políticas seguritarias y punitivas tiene que ver con lo que conocemos en el proceso judicial identificar un victimario identificar una víctima identificar un hecho de situación de violencia de género dar pruebas establecer las características de ese hecho para que frente a ese paquete donde está claro quién es el victimario un varón quién es la víctima una mujer cuál es el hecho que se denuncia cuáles son las pruebas para corroborar que hubo un hecho de violencia esa reducción del problema en esa mínima identificación de víctima victimario y hecho de violencia dio el margen para las respuestas por parte del Estado entonces siempre las respuestas por parte del Estado para abordar las situaciones de violencia se enmarcaron en una respuesta individual frente a los hechos de violencia nunca considerando las dimensiones estructurales o muy pocas veces considerando las dimensiones estructurales de la problemática de la violencia todo lo que tanto Alba como Susana fueron marcando cuando los hechos de violencia dentro de este paradigma seguritario no logran identificarse con esa claridad cuál es la víctima cuál es el victimario y cuáles son los elementos para corroborar cuál es el hecho de violencia se desestima por parte del Estado y ahí vemos un enorme caudal de causas judiciales de denuncias penales que si no se acomodan a esa triangulación que pide el Estado en clave seguritaria para abordar las situaciones de violencia de género son desestimadas digo desde el momento de cómo corroborar que una víctima es una verdadera víctima y entra dentro del estereotipo de lo que significa una víctima para la justicia penal y para las políticas de seguridad una víctima sumisa subordinada disciplinada que no generó ninguna acción a partir que no generó como decía Susana ninguna respuesta frente a esa situación de violencia que tomó en todo caso una respuesta de sumisión queda completamente desactivada la intervención del Estado y esto lo pienso también en las consecuencias que tiene en los distintos territorios este abordaje seguritario de las violencias lo planteabas recién sobre la necesidad de pensar en el ámbito de la ruralidad en el ámbito de las comunidades indígenas donde para poder identificar el hecho de violencia quién es el victimario y cómo presentarse como víctima requiere de un conocimiento y de un recorrido subjetivo y de una identificación y una elaboración de ese proceso de violencia que muchas personas por sus recorridos históricos por el territorio donde habitan es muy difícil de lograr esa exigencia que el ámbito judicial y policial requiere yo vengo de estar dos días en Jujuy en la zona de la quebrada escuchando a las organizaciones que trabajan con personas en situación de violencia de género lo que significa en la región de la puna de la quebrada romper con los silencios con la naturalización con describir y encontrar formas de nombrar las situaciones de violencia para presentarlos ante una instancia judicial y policial requiere de un trabajo enorme en términos subjetivos de reconocer esa situación de violencia de género de poder reconocerla como una situación de violencia denunciarla de encontrar la forma de nombrarla y además de encontrar la escucha social para nombrar esas situaciones de violencia y por el otro lado el marcar esa situación de violencia en el requerimiento que la justicia y el abordaje policial de los casos significa desde la estigmatización que significa para una mujer de las comunidades indígenas para una persona disidente de las comunidades indígenas o del ámbito rural ir a presentarse a la sede judicial o policial a relatar esos hechos frente a la enorme exigibilidad de requisitos que pide la justicia para intervenir frente a las situaciones de violencia y comúnmente esas instancias de presentación se hacen de manera individual yo pienso en el caso del femicidio que nos conmovió enormemente a nivel social el de Úrsula en la localidad de Rojas si uno hace el recorrido de ese o cuan tantísimos otros femicidios lo que vamos a ver es que las personas que están en situación de violencia de género han muchas veces presentado situaciones de denuncia obtienen medidas de protección pero están solas frente a esa trama burocrática del estado Úrsula iba con su mamá a presentar la denuncia en sede policial a volver a presentar otra denuncia más a tratar de desentrañar toda la trama y la trampa trama trampa que significa el abordaje judicial de los casos y lo hace sola porque también hay una enorme debilidad de los dispositivos y los servicios estatales para acompañar a esas personas en situación de violencia de género para orientarlas para asesorarlas para romper ese paradigma que durante tantos años se estableció como único por parte del estado que era incentivar la denuncia incentivar la denuncia como el requisito para obtener una medida de protección o una asistencia por parte del estado yo no estoy yendo en contra de la denuncia lo que digo que la denuncia en este entramado judicial después podemos seguir viendo tiene que formar parte de una estrategia y nunca una estrategia solitaria nunca una estrategia individual entonces si el estado requiere en ese abordaje seguritario precisión en los hechos en la claridad para identificar el contexto de violencia de género pruebas para identificar el contexto de violencia de género suficientes recursos para identificar al agresor que muchas veces todas sabemos que no es tan claro identificar quién es la persona que te quiso te subió a un auto y te violentó y te violó sexualmente en un auto o una piba adolescente en visitante digo no es tan claro identificar como pide la justicia toda esa cantidad de requisitos digo pero ese requerimiento además por parte del estado se sustenta en promover que sea la propia persona en situación de violencia de género la que se active frente a la situación de violencia de género la reconozca junte todas esas pruebas identifique todo lo que se requiere y vaya a concurrir al estado digo toda la podemos poner en ejemplo la enorme cantidad de años en que se difundió desde el estado esto de animate amiga denuncia llama siempre la búsqueda por la activación individual sin acompañamiento por parte del estado no digo que eso no sea suficiente lo que digo que no es que sea necesario sino digo que es insuficiente entonces ese paradigma que lo podíamos identificar como un paradigma seguritario sostenido sobre una estructura binaria cis heteropatriascal que ha estado muy concentrada en las respuestas en el ámbito doméstico y familiar se intenta modificar con la ley de abordaje integral de las violencias contra las mujeres en el marco de las relaciones interpersonales donde incorpora la integralidad como uno de los requisitos indispensables de respuestas frente al estado pero sigue promoviendo también la ley de violencia contra las mujeres la denuncia como uno de los requisitos fundamentales y nos dio la posibilidad de contar con formas de nombrar ya está muy socialmente aceptado y difundido las formas de nombrar que nos dio la ley de violencia contra las mujeres hablamos de violencia doméstica hablamos de violencia en el ámbito laboral violencia política violencia institucional y los tipos ya lo sabemos violencia económica hay una forma de nombrar que nos permitió avanzar en esta identificación de las situaciones de violencia por supuesto que hay que seguir trabajando y mucho sobre todo en las zonas rurales en las comunidades indígenas yo estoy convencida que es la gran deuda que tenemos aún de sensibilización y de generar mecanismos para visibilizar y encontrar formas de nombrar a las violencias de género yo hace muchos años fui alumna de Susana Chiarotti y me acuerdo del impacto que en la maestría de género allá por el 2002 me parece Susana 2003 lo que significaba el trabajo que venía haciendo Cladem en torno a la identificación de las situaciones de violencia sexual en el ámbito del terrorismo de Estado donde no aparecían formas de decir formas de no solamente de identificar sino de encontrar palabras para enunciar esas modalidades de violencia esas experiencias en torno a las violencias y cómo encontrar esas formas de nombrarlas identificarlas es parte de un proceso que sin duda como lo hizo Cladem Inseñán Rosario sobre el tema de violencia sexual es formas de encontrar formas de nombrar otros ámbitos donde ocurren las situaciones de violencia me parece que en el ámbito rural en el ámbito indígena aparecen otras formas y hay que escuchar y hay que encontrar formas de visibilizar esas situaciones de violencia sin a mi modesto entender encapsularlas necesariamente en las formas en que ya encontramos la manera de nombrarlas quizás nos den nuevas nuevas coordenadas para pensar y situar esas violencias por motivos de género bueno dejo acá para no extenderme demasiado en el tiempo gracias gracias también por marcar esto que hay hay acciones hay violencias que todavía no tienen nombre podríamos decir no tienen y que tenemos que identificarlas y la importancia del abordaje colectivo me parece que como en todas las cosas en esto en especial la denuncia es un inicio pero tiene que haber un acompañamiento también colectivo desde el Estado y de hecho desde la sociedad civil que se mueve en esa línea bueno vamos a después tener otra rondita de preguntas les pedimos que se preparen para respuestas más breves por el tiempo y ahora le doy lugar a Luciana y la pregunta para Luciana es qué herramientas tenemos disponibles en el INTA frente a situaciones de violencia por motivos de género creo que ibas a compartir Luciana si se me escucha hola si si muy bien muy bien te muteaste Luciana te muteaste a ver perdón se escucha ahora sí perfecto ahí está como la consulta tenía que ver cuáles son las herramientas que hay en el orden del INTA para los casos de consulta y o violencias denuncia de violencia por razones de género lo que quiero mencionar es que a partir del 3 de noviembre del año 2020 en el INTA se aprobó una guía de actuación para el abordaje de los casos de violencia de género lo que acabo de compartir en la pantalla es la campaña de INTA en intranet para los casos de consulta y o denuncias por razones de género ahí se puede ver la línea de whatsapp que es 11 69 90 2020 esta línea es gratuita y funciona las 24 las 24 horas del día todo el año y es una línea gratuita también está disponible una línea de correo institucional que es orientación punto género arroba inta punto go punto ar a partir de la aprobación de la guía de actuación interviene el equipo de orientación que está integrado por profesionales para asistir y contener a la persona que consulta y o denuncia situaciones por razones de género voy a exponer cuál es la función del equipo de género en el inta en primer lugar y en virtud de recibir alguna consulta y o denuncia por las vías que mencioné el personal de orientación deberá brindar asesoramiento atención y contención a la persona que consulta incluyendo la posibilidad de solicitar licencia por violencia de género modificación del lugar de trabajo y horario de prestación de servicio se debe informar a la persona que consulta y o denuncia de la existencia de la línea 144 de ayuda de casos de violencia por motivos de género asimismo de la línea 137 que es por razones de violencia familiar y sexual y de los centros de acceso a la justicia para asesoramiento legal en casos de conflictos legales ¿qué hace el equipo de género además de asesorar y brindar toda la información a la persona que consulta y o denuncia se elabora un informe del caso consultado y o denunciado el cual deberá contar con datos sociodemográficos la evaluación y análisis de riesgo la formulación de recomendación de medidas preventivas y seguimiento que resulte conveniente para cada caso específico ¿no? todo esto se documenta y se eleva a la máxima autoridad y la dirección de capital humano para el caso de existir riesgo a la integridad física de la persona que está consultando y o denunciando se procede a alertar al personal de seguridad donde presta servicio a esta persona a efectos de tomar conocimiento que existe algún tipo de prohibición de acercamiento al presunto agresor la ley y esto lo estipula la ley de protección integral de las mujeres en su artículo 26 todo esto es previo consentimiento ¿no? de la persona que denuncia el grupo de orientación si bien tiene un primer contacto tratando de acompañar a la persona que Luciana perdón un momentito ¿podrías poner la pantalla completa? porque claro está el powerpoint pero no se ve en pantalla completa si podés acá abajo la copita abajo abajo mira acá a ver cómo te veo ahí ahí exactamente ahí ahí está perfecto está bien ahí se ve ¿no? ahí está la línea de whatsapp y el correo electrónico que son los dos medios hoy por hoy disponibles para el caso de consultas o denuncias de violencia de género en el INTA entonces lo que decía también cuáles son las funciones del equipo de orientación es también dar seguimiento a los casos de consulta o denuncias mantener comunicación periódica con la persona que ha consultado y o denunciado detallando en el informe el caso digamos las medidas adoptadas realizar con frecuencia semanual una evaluación del estado de situación de los casos consultados determinando las estrategias a seguir ahora yo lo que voy a mostrar es el circuito a ver si puedo salir de acá básicamente además de la resolución 1022 por el cual se aprueba la guía de actuación para el abordaje de los casos por motivos de género también se aprueba un circuito que tiene que ver con la recepción de denuncias las consultas o denuncias como mencioné se puede hacer a través del personal de orientación existente en el INTA a través de las líneas que acabo de compartir también ante la CIOR del INTA o central ante las distintas unidades donde presta servicios la persona que denuncia y ante la unidad de sumarios también a través de su mesa de entradas como uno de los medios institucionales para poder realizar la denuncia en todos los casos interviene el equipo de orientación para acompañar y asistir a la víctima para el caso que la persona sea denunciada sea un agente del INTA lo que se hace también es un deslinde de responsabilidad administrativa esto es a través de un proceso disciplinario en virtud de eso interviene la dirección nacional de asuntos legales en donde dictamina si existen elementos para la instrucción de un sumario administrativo y el deslinde de responsabilidad y la investigación va a ser ordenada por la máxima autoridad del INTA en este caso por la presidencia del consejo directivo que emite el acto administrativo que ordena la investigación para el deslinde de responsabilidad la investigación disciplinaria administrativa en los casos de denuncias por motivos de género se lleva a cabo en la oficina de sumario del INTA y lo que tiene la oficina de sumario es el deber de reportar a la dirección nacional de capital humano acerca del avance de este tipo de investigaciones de denuncias respecto de la persona que denuncia como mencioné al principio el equipo de orientación le hace saber de los derechos que la ley le reconoce como un traslado un cambio de asiento de funciones el cambio horario y también la licencia por motivos de género que está contemplada en el artículo 147 bis del decreto 214 del año 2006 esta licencia son en principio de 15 días prorrogables por 15 días más estas son opciones que tiene la persona que denuncia no es algo que se le impone que da criterio a la persona no que denuncia hacer uso de estas posibilidades que le reconoce la normativa en caso de que la persona considere que va a hacer uso de una licencia por razones de género esto se tramita en la coordinación de administración y gestión de personal todo este trámite se lleva a cabo en forma reservada y confidencial porque los principios que rigen el procedimiento de para abordar los casos de violencia de género en INTA es la confidencialidad la reserva el respeto por la persona que está consultando y o denunciando la no revictimización de los hechos que expone y la prevención de estos casos no todos los casos que se reciben a través de la línea de whatsapp o del correo electrónico son denuncias muchas veces son inquietudes son consultas porque la persona a veces no está muy bien no está segura de si lo que le pasa o las situaciones que padece configuran situaciones de violencia de género por eso el equipo de orientación está formado en la temática y es la que a través del relato que no necesariamente tiene que ser una comunicación a veces son varias comunicaciones en la cual la persona va relatando los hechos y son las profesionales las que la acompañan las que le van a decir efectivamente si la consulta o denuncia encuadra en situaciones de violencia de género lo que en virtud de sí dale termina anda cerrando simplemente terminar con decir que la dirección de capital humano en virtud de los casos y denuncias que se reciben en el INTA presenta informe trimestral al ministerio de mujeres género diversidad y en los casos de consulta y denuncias quedan todos registrados en orden institucional también las medidas que se han adoptado el seguimiento que se hizo en cada caso y para el caso de no tener más ningún tipo de intervención e injerencia institucional se archiva el caso en forma institucional Bueno muchas gracias Luciana no sé si estaría digamos en realidad no estaría porque seguro que hay un montón un montón de cosas que queremos seguir preguntándote de hecho en el chat está todo pero bueno como tenemos más cerquita porque sos parte de la institución vamos a poder acceder seguramente a más información en forma más directa y volvemos con nuestras panelistas vamos con Susana que algo ya nos contó de la ruralidad pero qué pasa en el caso de las violencias en el ámbito rural y bueno si podés contarnos algo de las experiencias de los estudios en ese ámbito gracias sí gracias Marilu bueno la violencia hacia las mujeres puede asumir distintas expresiones en el ámbito de la ruralidad primero recordemos que no hay una mujer rural o una persona con rasgo femenino digamos trans, travesti rural única no hay modelos únicos sino que pueden tener gran diversidad según la zona que esté el campo la sierra el bosque los yungas la montaña el origen étnico racial el tipo de trabajo que hacen porque se puede vivir en la ruralidad y no hacer trabajo agrícola hacer artesanía cuidar animales entonces todo eso parte hay que ponerlo en el contexto de una discriminación estructural básica las mujeres en América Latina solo poseen el 18% de la tierra agrícola de la tierra laborable y ¿a qué se debe esto? bueno llegamos tarde en la reforma agraria en un estudio hicimos en toda América Latina las leyes de herencia eran todas iguales y el problema estaba en las prácticas ¿sí? alguien en el chat habló del tema de la herencia es verdad cinco hermanos heredan la tierra uno es varón las cuatro mujeres por ahí le ceden la tierra al hermano y se van a la ciudad o se van a otro lado y el que queda a cargo de la tierra es el varón hay muchas prácticas que llegan a eso pero también hubo países que le prohibían a las mujeres tener la tierra como República Dominicana que tiene menos de dos décadas de permitirle a las mujeres tener tierra rural ¿sí? de cambiar la ley eso es muy fuerte entonces cuando llegan a la tierra son las peores las más secas las que sirven menos y esa desventaja patrimonial genera un entorno propicio para la violencia también ¿no? yo identifiqué unos cinco problemas más comunes para las mujeres rurales y las personas trans y travesti que viven en el ámbito rural que son primero el aislamiento ¿sí? segundo la falta de acceso a servicios tercero la persistencia de actitudes tradicionales y la naturalización de la violencia que ya fue mencionada también en el chat cuarto la inadecuación de las respuestas estatales que están diseñadas en base a un modelo urbano ¿sí? y el quinto la falta de redes sociales de contención y voy a analizar un poquito cada una el tema del del aislamiento a los que se enfrentan las mujeres rurales nos hace pensar en la soledad ¿no? que las colocan en una situación de mayor vulnerabilidad acceder a servicios legales de orientación o a la policía es más difícil para las mujeres de áreas rurales que para las de áreas urbanas por varios factores falta de transporte distancia hacia tales servicios la falta de señal para el celular la mala calidad de la señal la carencia de teléfono en un caso en la provincia de Mendoza la mujer tras cada ataque llamaba al 911 el móvil no acudía tenía mala señal de celular se le cortaba la llamada y al momento de erradicar la denuncia cuando llegó a la comisaría local desestimaron el testimonio la segunda problemática es la falta de acceso a servicios de salud justicia seguridad de atención especializada refugios y ahí tenemos el ejemplo más brutal para mí fue el caso LNP LNP tenía 15 años cuando fue violada por tres criollos en el Espinillo en el norte del Chaco en el Impenetrable en el pueblo no hay ningún servicio de atención a casos de violencia recién ahora la misma víctima está creando una red de violencia entre las chicas COM conocimos el hecho porque jóvenes de la MEG y Sogochi la asociación de jóvenes de la comunidad COM se trasladaron a Tacastelli a 80 kilómetros para denunciar que los tres culpables de la violación habían quedado libres ellos se conectan con un pastor de la JUM la Junta Unida de Misiones que los vincula con la Secretaría de Derecho Humano de la Nación quien nos pide colaboración el caso lo llevamos al Comité CEDAO pero ya había pasado dos años no perdón al Comité de Derechos Humanos de la ONU había pasado dos años y medio del hecho ahí hubo problemas de todo tipo en la comisaría no le querían tomar la denuncia la tuvieron sangrando parada tres horas querían que viniera la madre la madre solo hablaba COM no había traductores el centro de salud la revisó de una manera tan agresiva e invasiva que el Comité de Derechos Humanos dijo que eso era tortura trato cruel inhumano y degradante el juzgado justicia a 80 kilómetros del poblado sin dinero para un abogado una defensora que no hizo nada una defensora pública y un juez que tenía prejuicios racistas y sexistas el hecho quedó impune lo llevamos ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y un tiempo después Chaco y la Nación reconocen y reparan el hecho hay otro caso muy fuerte también el caso de la niña Juana de 12 años la niña de la Nación Huichí con discapacidad que fue violada por 8 criollos en uno de esas costumbres tradicionales de rituales de masculinidad llamado la enramada tienen que ir a Orán a hacer la denuncia sin traductores tiene que ir la madre el médico forense le pide a un médico boliviano que recorría la zona esta de los Yungas que le saque una foto de la vagina por celular porque él no iba a ir hasta ahí no tiene atención ni contención de ningún tipo y el fiscal dice yo no le puedo hacer un examen de embarazo porque si le empezamos a hacer eso a todas las violadas no terminamos nunca y el Estado se pelotea entre 5 organismos diferentes quien toma el caso niñez derecho humano salud etc finalmente la niña queda embarazada y la obligan a continuar con el parto hasta casi el final nosotros le hacen una cesárea entonces a eso nos lleva el hecho de que no haya ningún tipo de servicio sea para atender una consulta individual o apoyar en conjunto comunitariamente no hay nada no hay nada si hay gente del INTA por ahí tendrían también que empezar a pensar qué hacemos nosotros en un caso como estos cómo podemos colaborar el tercer problema es la persistencia de actitudes tradicionales la naturalización de las violencias es muy frecuente en el entorno a ellas se refieren como prácticas disciplinadoras o correctivas por ejemplo ha habido comentarios de policías que cuando van a denunciar le dicen él le pega porque usted no debe ser una buena mujer vaya a saber lo que usted habrá hecho o señor ocúpese de la comida y que esté limpio que él trabaja o él toma porque usted lo pone mal este tipo de naturalización es la que hay que ir desmembrando desestructurando para que la gente pueda ver que ahí hay un caso de violencia el cuarto problema la inadecuación de las medidas precautorias que tiene diseñada el estado son más para el ámbito urbano que para el ámbito rural porque a ver una medida por ejemplo de exclusión del hogar del agresor ¿quién la controla? o si vive en el lote de al lado o siguen compartiendo la casa o está con familiares en el pueblo la restricción perimetral ¿cómo se controla? ¿cómo se implementa? digamos son todas medidas que no no funcionan en el contexto de la ruralidad y es más difícil evitar que la mujer se cruce con el agresor más allá de la distancia que sea establecida dicha restricción y el quinto problema la falta de redes sociales de contención ahí hay que crear redes que permitan que esa persona dentro de la comunidad tenga un tipo de algún tipo de soporte y eso no es tan difícil hay un buen ejemplo en la provincia de Córdoba porque he visto que desde la Secretaría de la Mujer de la Dirección de la Mujer están creando redes de apoyo a casos de violencia y en un en un seminario que yo fui había mil ochocientas personas formándose varones y mujeres formándose sensibilizándose para apoyar en su comunidad sé que hay sectores muy aislados en Traslasierra por ejemplo trabajando muy activamente dentro de esa red y me parece que esa es una buena práctica un buen modelo que se podría replicar en otras provincias ¿sí? Susana pero muchísimas gracias bueno por los conceptos y también por estas herramientas ¿no? de pensar en el territorio y de pensar cómo cómo llevarlo adelante sigo con Alba ¿cuáles son los desafíos para pensar instituciones diversas Alba ¿alcanza con el grupo laboral trans por ejemplo y acordate de la ruralidad hacernos alguna mención Alba gracias gracias compañera no me olvido de la ruralidad por favor por favor que lo recordemos todas una cosa para poder recuperar eso en realidad yo estaba escuchando las categorías de Susana y me parecen como muy interesantes para poder realmente analizar como variables dentro de las realidades LGBT y puntualmente lo que lo que me llevaba también la reflexión es pensando en la información que nosotras contamos es quizás como conclusión una de las conclusiones es la poca información que hay acerca de las personas LGBT en los contextos rurales tenemos algunas aproximaciones para poder tener digamos caracterización de nuestras poblaciones puntualmente uno de los puntos que me parece importante es que hay un estudio en la provincia de Salta una de las provincias que se caracteriza por tener mayor diversidad de pueblos originarios bueno que justamente que hicieron unas encuestas sobre la población trans de pueblo originario en contextos semirurales y lo que lo que señalaban como características más más vinculadas a las violencias es un dato que que nos llamó mucho la atención en esta clave ¿no? que era principalmente que casi el 50% de las personas travestis y trans habían tenido situaciones de autolesión en esa encuesta digamos por motivos de no encontrar otras respuestas en la externalidad o sea la respuesta de la autolesión frente a las violencias y que haya sido una densidad de la mitad casi la mitad de las personas encuestadas fue algo que no se repitió en otras de las encuestas entonces uno de los puntos que creo que que Susana lo marcaba como uno de los indicadores es el tema del aislamiento también ¿no? Nosotras en esa clave creo que una de nuestras características es que quedamos profundamente aisladas también incluso dentro de nuestras comunidades originarias y esto es uno de los puntos para remarcar para señalar porque mira no sé si algunas de ustedes pudieron ver también la película esta de Tacos Altos en el barro que es una de las películas que también se hizo en Salta con personas trans de pueblos originarios y nuevamente surge el dato de cómo somos desplazadas dentro de nuestras familias como digamos hay que negociar nuestra identidad un dato que también se agrega con el tema de la visibilidad es esto que nos comentaba un compañere en Jujuy dice yo cuando salí del closet saqué del closet a toda mi familia porque para nuestra comunidad pequeña ser homosexual ser gay ser puto en Jujuy fue que sea la madre del gay el padre del gay la hermana del gay o sea como salir toda la red familiar también fuera del closet y esto es una de las características también el alto costo que tiene en espacios sociales yo hablaba de la visibilidad como una herramienta política pero donde muchos de estos lugares que son lugares con menos densidad poblacional donde la invisibilización también es una herramienta pocas veces manejada donde el control también en nuestras sociedades cuesta mucho más el control social de la visibilidad creo que realmente es una de las pautas que también habla de los costos que tiene ser visible en determinados contextos de ruralidad entonces todavía hoy creo que en la clave de la visibilidad como herramienta política obviamente estamos hablando y teniendo una mirada asesgada sobre los espacios quizás más copompolitas citadinos espacios más amplios y después la caracterización de las violencias frente a la falta de violencias perdón hacia la falta de herramientas y espacios que combatan la violencia bueno aparece también otros modos de expresarlas y creo que es un dato sumamente preocupante sobre todo para poder instalar uno de los ejes que nos interesaba mucho cuando hablábamos de los desafíos que tenemos como gobierno como estado en términos de políticas públicas que es incorporar la perspectiva de las interseccionalidades que creo que habla justamente del tema de la ruralidad el tema de nuestros territorios como una de las variables fundamentales para pensar a quienes se destinan las políticas públicas como en términos ya rompiendo con el universal de que somos todos iguales sino considerando que justamente hay una desigualdad estructurante y que también depende de nuestros territorios de la racialización de nuestros cuerpos de la clase del modo en el que asumimos nuestros géneros también públicamente bueno todas estas son características que creo que los transfeminismos pudieron como saber describir sobre todo los feminismos populares en estos últimos años para poder situar cuáles son las demandas así que una de ellas sin duda es que abordemos el tema de las ruralidades y en eso y en esa clave el cupo trans sin duda es una de las respuestas también políticas la oportunidad de poder situar dentro de los ámbitos institucionales ya no para desagregar nosotras y los otros sino para decir son las instituciones las que deben también asumir el eje de la diversidad y ahí viene justamente este decreto 721 2020 que es el decreto de cupo trans para poder saber que nuestras instituciones deben ser diversas y esto es uno de los puntos también importantes en términos de política pública porque la respuesta a la diversidad a la visibilidad a poder abordar estos temas también tiene que ver con nuestras voces nuestros cuerpos nuestros pensamientos que puedan situarse en la estructura misma de las instituciones del Estado sin duda es un disparador más amplio no es el fin de los cambios culturales y sociales que debemos hacer en la clave de diversidad pero es uno de los ejes fundamentales para poder hablar de instituciones diversas instituciones que respeten justamente la diversidad que vemos afuera creo que muchas de las personas que militamos nuestras agendas sociales compañeras de los pueblos originarios de los ámbitos rurales también dicen nosotras como voces de saberes autorizados para poder desarrollar nuestras políticas públicas y esto creo que es uno de los puntos estructurantes de lo que se sitúa el cupo trans nosotras también las personas travestis y trans atravesadas por estas intersecciones también como protagonistas de nuestras instituciones me quedo ahí para decir que es una plataforma para pensar los derechos gracias 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 alba me faltan palabras para decirte gracias laurana volvemos con con vos y con pensar un poco este cambio de paradigma de cómo se aborda la temática de género y de violencia y qué desafío nos plantea bueno el desafío es me parece que nos nos puso en evidencia estos últimos años la crisis de ese paradigma de abordaje desde el estado tan seguritario este año sobre todo me parece que la intolerancia social frente a los femicidios frente a la forma en que actúa la justicia veía ahí también en el chat las referencias que no solo a las medidas de protección no funcionan en el ámbito de la ruralidad sino tampoco en el ámbito de las ciudades la crisis que se ha manifestado sobre este abordaje exclusivamente policial y judicial de las situaciones de violencia individual que se presentan frente al estado en los casos más emergentes y de emergencia nos propone sin dudas el desafío desde el estado por supuesto pero también desde el propio movimiento feminista de los feminismos en la argentina de pensar un modelo de abordaje desde el estado de las situaciones de violencia de género distinto nosotros lo planteamos en el plan nacional de acción contra las violencias que hizo el ministerio de las mujeres el año pasado y que está vigente hasta el 2022 nuestro elema fue más que un plan es un cambio busca un cambio de paradigma pasar de un paradigma seguritario a un paradigma donde se incorpore la integralidad en la forma de abordar los casos de violencia de género y ahí es todo un debate en torno a cómo pensamos esta integralidad por supuesto que esta es una de las obligaciones que tenemos como estado de cumplir de acuerdo a los requerimientos de los organismos internacionales de derechos humanos de los tratados de la ley nacional que incorpora la integralidad como una respuesta entonces ¿qué es esto de la integralidad? varias cuestiones para pensar una que tiene que ver precisamente con un abordaje integral de los casos donde no sea exclusivamente un abordaje en torno al último hecho de violencia sino a todas las condiciones materiales y subjetivas que se vieron violentados frente al hecho de violencia un abordaje integral que contemple desde la situación de las niñas de las personas que están en situación de violencia el acceso al empleo el acceso a la vivienda al uso de la tierra a contar digamos con los elementos necesarios para trabajar la tierra para proveer desde las intervenciones del Estado no solamente el último hecho de violencia que se denuncia sino la integralidad la totalidad de las dimensiones que se ponen que son vulneradas frente a un hecho de violencia en un caso pero también la integralidad requiere de definiciones para dar esas respuestas integrales de definiciones de políticas públicas que no solamente atañen a las áreas especializadas en temas de género y diversidad sino que para dar una respuesta a cómo abordar el acceso a la tierra el acceso a la vivienda la formación para el mundo del empleo y del mundo laboral para abordar cómo distribuirlas de manera más igualitaria las tareas de cuidado el cuidado de las niñas la cuota alimentaria cuando empezamos a decir bueno qué parte del Estado tiene que dar respuestas a esa integralidad del caso se requiere la necesidad de transversalizar la perspectiva de género en cada una de las dimensiones del Estado para dar respuestas integrales también a esa situación en particular digo por un lado la integralidad en el caso y por el otro lado la integralidad de la mano con la transversalidad de la perspectiva de género en cada uno de los ministerios y ámbitos del Estado a nivel nacional a nivel provincial y a nivel de los municipios pero para contemplar esa integralidad me parece que hay dos cuestiones más para sumar yo estoy convencida que no alcanza solamente con la respuesta del Estado sino que el Estado también hay que construir esta estatalidad hay que construir una mayor presencia del Estado en los territorios y esa mayor presencia en los territorios lo han venido ocupando las organizaciones sociales las organizaciones campesinas feministas indígenas las organizaciones de la sociedad civil las organizaciones territoriales que han venido asistiendo protegiendo generando la trama social intentando armar ese tejido social que sobre todo las políticas más de carácter neoliberal han desintegrado enormemente en nuestro país en nuestro territorio el lugar de las organizaciones territoriales sociales comunitarias son claves para pensar en ese abordaje integral de los casos y en ese paradigma de la integralidad entonces hay ahí una necesidad de co-construir las políticas públicas desde el Estado en articulación con las organizaciones digo vengo con el reciente situación de estar dos días en Jujuy con la presencia del movimiento nacional campesino indígena la presencia de la red PUNA las distintas organizaciones que vienen trabajando con mujeres y personas LGTBI dentro del mundo rural indígena son claves para pensar también esa articulación entre el Estado y las organizaciones sociales feministas y le podría seguir nombrando pero las organizaciones que reflejan de alguna manera un trabajo colectivo y comunitario entonces para nosotras desde el Ministerio el cambio con la construcción de un paradigma de integralidad tiene que ver precisamente con las articulaciones de los distintos niveles del Estado con las organizaciones de la sociedad civil y por el otro lado tal como lo decía Alba considerar la necesidad de situar esas políticas públicas de situarlas a mí me gusta decir de hacerlas tan permeables que adapten las características que el territorio necesita tan porosas que adapten las características que el territorio necesita al menos ese es nuestro horizonte dentro del Ministerio a nivel nacional de ir generando políticas en materia de integralidad que tengan la capacidad de adecuarse a esas necesidades territoriales y esto es un trabajo que recién empieza dentro del Estado también no es que no ha habido otros intentos pero con jerarquía institucional con un rango ministerial que le permite sentarte en las mesas de negociación de las definiciones de las políticas públicas con mayor fuerza para definir otras formas de abordaje de la situación de violencia de género es muy reciente yo estaba pensando digamos que para nosotros haber incorporado las interseccionalidades como parte de las definiciones de las políticas contra las violencias es un primer paso pero por supuesto que requiere de mucho más ministerio por muchos años más porque apenas estamos pudiendo definir políticas que vayan saliendo de ese paradigma seguritario yo estoy pensando en políticas que promuevan el acceso a derechos de las personas en situaciones de violencia de género mujeres LGTBI más que promuevan desde un trabajo digamos articulado con los territorios y con los gobiernos locales y provinciales esas políticas pero hay ahí una necesidad de dar cuenta de cómo sería por ejemplo una política para pensar el abordaje de las situaciones de violencia de género en el ámbito de la ruralidad cosas tiene que tener en cuenta no puede tener en cuenta el esquema citadino no puede tener en cuenta el esquema de propiciar exclusivamente la cercanía con el juez de paz que esté más cerca en el territorio que dicte la medida de protección cuando esa persona en situación de violencia de género no tiene conectividad no tiene manera de activar ningún botón antipánico ni de llamar al 911 entonces ahí viene llamar al 144 por más que hagamos la aplicación más democrática que no requiera conectividad y que no requiera un montón de cuestiones sabemos que las desigualdades en el acceso a la tecnología y a los servicios en materia de asistencia y protección de situaciones de violencia de género es clave es yo creo un paso siguiente ir definiendo ir incorporando estas dimensiones que dan cuenta de la necesidad de situar las políticas en las definiciones de políticas públicas estamos pensando en un en políticas más en clave universal aún con menos focalización de esas políticas adecuando no sé la campaña nacional de prevención de las violencias que estamos llevando a cabo a nivel nacional adecuándola a la ruralidad y a las comunidades indígenas pero eso requiere de los primeros pasos para que por ejemplo no se use el Instagram ni se use Facebook ni las redes sociales y se use la radio la radio nacional o las radios comunitarias para establecer mejores canales de comunicación y así podríamos seguir estableciendo digamos que cosas se van adecuando del diseño de las políticas públicas cuando se reconoce esta necesidad de situar en cada uno de los territorios las políticas que se van desarrollando bueno Laurana muchísimas gracias bueno muchísimas gracias a las tres Susana Alba a Luciana que es de la casa y bueno Laurana quedamos a disposición también para esa implementación de las políticas este cambio de paradigma que dijiste hace un abordaje integral nosotros estamos con el abordaje de los territorios territorial situados entonces digamos podemos hacer una y además tenemos las redes de radios comunitarias de la ruralidad que también pueden digamos se puede articular tarea con el ministerio nos sentimos muy agradecidas muy acompañadas muy acompañades todes por por ustedes por el ministerio y bueno y así vamos cerrando esta jornada de hoy que fue muy intensa y de mucho aprendizaje así que bueno para nosotros nosotros todo nuestro agradecimiento nos vemos en el próximo de la mañana y